Bueno, les traigo, amigos y amigas, un nuevo tema musical, una bachata, espero que les guste a cada uno de ustedes. Y bueno, la canción se refiere que a todas las parejas que se alejan y que ya no existe hoy en día el amor y desaparece. Esto va para cada uno de ustedes, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Hoy te vas, hoy te vas, el recuerdo de nuestro ayer que siempre en ti estará, hoy te vas, hoy te vas. ¡Suscríbete al canal!